Grupo IAM presenta Fachada Celosía para Ulma Arquitectural Solutions IAMCUT, empresa del Grupo IAM, recibió el encargo de Ulma Arquitectural Solutions para realizar el trabajo de corte correspondiente a la fachada celosía de su sede de Oñati, elaborada en material de hormigón polímero. La metodología empleada fue el corte por chorro de agua. El uso de otros procesos, incluso la generación de moldes, resultaba inviable por razones técnicas y económicas. En el plazo de un mes se desarrolló bajo plano el conjunto de los cortes en las placas proporcionadas. El resultado ha sido la culminación con éxito del trabajo demandado. Se trata de una celosía de diseño vanguardista convertida en protagonista de la fachada. Además de su aporte creativo, esta estructura tamiza la luz y proporciona un ahorro energético. La fachada contrapone sus líneas orgánicas con las horizontales del edificio. El diseño de esta celosía nos recuerda a una plantación de bambú que adquiere aún más relevancia con la iluminación nocturna. La tecnología empleada ha permitido realizar las incisiones precisas en angulaciones complicadas, tratando de manera óptima un material muy resistente que exige un trato único. YAMCUT ha conseguido superar un reto apasionante a la vez que vuelve a mostrar el potencial de su equipo y las tecnologías que emplea.